Hola bebé Hola bebé Hola bebé Hola Hola guapo Guárdala Ay 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 Bip bip Claro que esquí amor Claro que esquí amor No te gustan No te gustan No te gustan No te gustan Aquí ya está un poco Por eso se ha pensado Estaba indecido Porque como que se parecen Y que se parecen Para allá De la montaña para allá Ay no ahí está Este por aquí es el próximo De 3 de allí Detrás de las ruedas Detrás de este tienen que estar Ahí siempre lo ponen A ellos nos quitaron a Barbie Nos quitaron a las Barbies Y ha sido bien y fiel a mirar a la Barbie Y ha sido bien y fiel a mirar a la Barbie Ya hoy si hay Es que en el día no viene mucho por el sol Pero ya a esta hora No se destapa la gente El último El último El último A usted no le gusta a usted Barbies No queremos dejarlo sol a Barbie Es una locura 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 Le gusta a la Barbie Y cuando pasa Me tocas Me tocas Me tocas Me tocas Y esa es una sensación ¡Ale, pasita la salta de la luna de aquí! Pero, ¿sabes, chicos? Bueno, si es uno de las espera ahora, ¿sabes? ¡Una, hombre! ¡Una, gente! ¡Muchas! ¡Que me gusta mi vida! ¡De verdad! ¡Ay, qué me pasa, la cara! ¡Ay, no, Barbi! ¿Te cuesta salir? Yo pensé que me las habían secuestrado, de verdad. Por poco, y le robaron las nalgas a mi amiga. ¿Me cuedaron? ¿Quién? ¿Me cuedaron? ¡Ay, pasó un hombre y me cuevió también! ¡Váyanos! ¡Usted se enojó, Barbi! ¡Ale, Barbi! ¡Ale, Barbi! ¡Ay, me quedó sacando! ¡Ay, me quedó sacando! ¡Ya, ya está! ¡Puele, ya me voy, Barbi! ¡Para lo que pasó! ¡Ya está, Barbi! ¡No, Barbi! ¡Ay, hay gente en la Cagada! ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 a mí me he diseñado pero me dan paja qué pasa y no puedo pasar te lo pongo usted que va a salir volando a salir volando pero porque le daba pero ahorita va empezando mira me te dijo que sí ay gracias pero a ver si va que se va a estar de acuerdo el macro ninguna va a caer ahorita este señor me está me está tapando todo la mano de él me tapó todo no usted no dije señor y ese no yo entendí que era lo que decía ahí está mira pues mira no hombre es que esto me está absorbando no aquí no aquí no no pero ya estuvo pues ya estuvo ya ya todo no 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 ya todo vas a creer nada le dieron no 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 es que le dio la panga ojelo vamos no 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 no